Es hora de que nos dejemos sentir, es tiempo de que todos lo tengan que oír Activa tu alma espiritual en contra de la promesdad Es hora, revérate, motivate En un guerrero de Jesús convierte Es hora, activate, únete En un guerrero de Jesús convierte Es hora, revérate, motivate En un guerrero de Jesús convierte Actívate, únete En un guerrero de Jesús convierte Dios se está formando un ejército, con una misión, una visión y un propósito, es arrebatarle de la mano las almas al enemigo, hay que ir a hombres valientes que deseen y conmigo, que amen a Cristo, por esto es que existo, y tu creces en esto, más algo al respecto, hablando claro amigo, no te dejes gustar del enemigo, es hora de espérate, motívate, en un guerrero de Jesús convierte, es hora de espérate, en un guerrero de Jesús convierte. Conviértete, ahora revérate, motívate, en un guerrero de Jesús convierte, actívate, unete, en un guerrero de Jesús convierte. Revérate, sal del silencio cristiano, motívate, ser radical mi hermano, actívate, con el poder del soberano, únete y Cristo está de tu lado, no te dejes llevar por la corriente, ser consciente que no te duerma la serpiente, recuérdate que ya la derrotó el onipotente, Ojo por ojo, diente por diente Te invito a que vivas una vida excelente Pa' que te libres de la deprimente Y pa' que paz tengas en tu mente Se obendiente en Cristo, mande ¡Ey, ora, revelate! ¡Uf! ¡Motívate! ¡Ey, en un guerrero de Jesús conviéndete! ¡Ey, ora, activate! ¡Uf! ¡Únete! ¡Ey, en un guerrero de Jesús conviéndete! ¡Ey, ora, revelate! ¡Uf! ¡Motívate! ¡Ey, en un guerrero de Jesús conviéndete! ¡Ey, ora, activate! ¡Uf! ¡Únete! ¡Ey, en un guerrero de Jesús conviéndete! ¡Oye, cristiano! ¡Ey, Cristo, mandete! ¡Si no conoces! ¡Ve, pa' que intentes! ¡Aquí ya me tocó y tú serás el siguiente! ¡Ja, ja! ¡Soy Rey Piri! ¡Nací un lindical de mente! ¡Je, je! ¡Y la gloria pa' papá, chú! ¡Ja, ja! ¡La gloria pa' papá! ¡Ja, ja! ¡J, je! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias!